¡Ey! ¡Hijas en bonica de Festalent! Hoy voy a conocer a Divisito, el tercer miembro del meu equipo que encara no el conec, porque me el va a triar Pepa Casas en el casting y bueno, tinc moltísimes ganes ¡Hola! ¿Cómo está Divisito? ¡Muy bien! ¿Cómo está el flow de Festalent 2? ¡Fenomenal! Me ha parecido más bajito de lo que pensaba, la verdad Tenía moltísimes ganes de conocer Había visto sus castings, había visto sus vídeos ¿Qué iba a hacer que te interesara a tú la cultura del hip-hop? Mi hermano fue el que un día estuvo rapeando una batalla delante de mí La busqué por YouTube y ahí fue enganchándome Por lo que puede llegar a expresarse Es como que te sientes más libre contigo mismo Porque también he visto que fas parkour Sí Saps que a mí me flipa la cultura del hip-hop Y sobre todo también me encanta el rap ¿Quiéns son los tus referentes? Podría ser Eminem, Zasco M'ha sorprès el seu vocabulario, m'ha sorprès la seva cultura general que té Tengo muchísimas ganas de escuchar cómo tú practiques ese freestyle ¿Cómo lo haces? Yo me imagino dentro de mi cabeza como una tubería Y hay muchas palabras sueltas Pues intento encontrar de todas esas palabras una que rime Y voy rellenando hasta poder hacer un buen relleno y que encaje con coherencia Y ya está y me quedo tan pancho ¿Te soltáis un freestyle ahora mateixa? Pues claro Claro que sí Venga va, pues soltamos una base Yes, es TV David City Ey, empiezo yo Pensaba que empezabas tú Que le metemos con altitud Muro Yo salto el muro Porque soy duro en el frío Te aseguro que a veces soy crudo Rapeo y hasta rompo el muro de Berlín Carrera Mejor que contra David City Tú nada te calles Porque el hermano lo hace la calle Amig Obviamente, eso quiero ser contigo Uuuuuh Estaba de Ibixito Ahora me toca a mí cantar Eh, me flipa el teu freestyle Pero parem d'improvisar Porque he vingut así Per currar Anem al tall Todos los artistes de freestyle Lo hacen muy bien el freestyle Pero a la hora de hacer canciones Es una cosa que les costa un poquete Porque quiero que una canción Y dejar flipar El jurado Pues a la improvisación de Esteve Le pondría un seis y medio Bien Eh, seis y medio más se me ha posat Creo que tengo una joyeta en el meu equipo He preparado una canción Que creo que le va a gustar mucho a Esteve Tengo muchas ganas de ver qué me ha preparado Festa Lent 2 de Ibixito y Esteve ¡Uuuh!